Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Este va a ser un vídeo bastante cortito, pero bueno, es para anunciaros que ya estoy jugando la nueva temporada de High Caliber ¿Vale? La temporada número 4 del año 6, es decir, de la última temporada de este año de Rainbow Six Age De momento es lo que puedo decir, no puedo decir absolutamente nada, ¿vale? No puedo decir nada de lo que he visto, he probado, he jugado y he visto y comprobado y esas cositas, ¿vale? Porque hay contratos con Ubisoft y todas esas vainas, ¿vale? Te pico contratos de NDA, ¿vale? Que no puedes decir nada porque es confidential, digo, vale, no preocuparse Pero bueno, ya podemos decir que estamos jugando la nueva temporada El día que vamos a publicar todos estos vídeos que estoy grabando, de momento no se puede decir, ¿vale? Igualmente de aquí a mañana o pasado se podrá decir, ¿vale? Sí que estás muy atentos al canal porque se ven cosas muy guays, muy chulas Y por supuesto, pues bueno, todas las temporadas tenemos lo de siempre, ¿no? El primer teaser, que es el tema del nombre de la temporada Luego viene la imagen de ese personaje y luego viene el trailer de ese personaje, ¿vale? Así que estaremos muy atentos a todo eso, ¿vale? Porque mañana puede que venga algo, ¿vale? No digo nada, igual no tiene nada que ver con esto, pero bueno Gente, sin más, era eso, ¿vale? Me podéis hacer todas las preguntas que queráis abajo en los comentarios Y si tenéis dudas, pues ya sabéis, la más de dudas, ¿vale? Siempre, porque es así No, ahora en serio, gente, si tenéis dudas pues me las comentáis, ¿vale? Igualmente estaré dando me gusta, corazones y tal Pero no podré decir nada, ¿vale? En plan, no sé si me explico por dónde van los tiros, ¿vale? Podéis decir las preguntas que queráis, tal y cual Yo daré me gustas en los comentarios y esos corazoncitos Pero bueno, la verdad es que tengo bastante ganas, la verdad Esa, después de haber visto todo lo que he visto Os lo dije hace unos cuantos días Bueno, de hecho en el día de ayer, justamente en el día de aquí Dije que todavía no había probado absolutamente nada Que la presentación la hemos tenido justamente hoy Y lo he dicho, he visto la presentación Y la verdad es que iba con cero ganas Pero me ha gustado, la verdad, me ha gustado bastante En ese caso, nada, ¿vale? Porque no podemos decir si nos ha gustado lo que hemos visto o lo que no Pero bueno, me ha gustado porque, bueno No iba con cero o tal, pero bueno, nada Gente, simplemente eso, ¿vale? Que nada Que muchas gracias a todos por estar por aquí Ayer ya subimos a los 421.000 suscriptores ¿Vale? Por cierto, para la gente que no lo sepa Bueno, para la gente que no lo sepa Tengo tres canales, ¿vale? El segundo canal, que en este caso es el secundario Es este de aquí, el Caramelo Oscuro Donde directamente estamos jugando a todo, ¿vale? Desde juegos de miedo, reacciones, hacemos de todo, ¿vale? Así que echadlo un vistazo, está bastante guay Y luego tengo el terciario, ¿vale? Que es el de Caramelo Remus Extraction Vale, obviamente no hay tanto contenido Porque el juego, pues, pues, pues Pues no ha salido todavía, ¿vale? Pero para el que sea atento Y todas las cositas, ¿vale? Que sepa que va a venir mucho, 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 mucho contenido Porque sí Lo estoy jugando Mi gente, me despido Un placer Y nada Suscribiros a todos los canales que os dé la gana, ¿vale? Si lo vais a ver y os gusta lo que Lo que veis y tal Pues os suscribís, ¿vale? Aquí necesitamos 10.000 suscriptores Para empezar a monetizar Ah, no, perdón, son 1.000 suscriptores que ya lo tenemos Pero necesitamos que la gente vea mucho tiempo mis vídeos ¿Vale? En este caso que la gente vea mucho tiempo estos vídeos de aquí ¿Vale? Porque necesitan ser como 10.000 horas vistas O algo así creo que era Y bueno, pues el tema de suscriptores lo tenemos tal y cual Pero hay que ver esto ¿Vale? La verdad es que de momento estoy bastante contento Estoy bastante contento, sinceramente He visto que el tema de las visitas y el apoyo y tal Es bastante guay, bastante chulo Y nada Que espero que este juego cuando salga Pues lo pete, sinceramente Yo creo que sí Esperemos que sí que lo haga La verdad Gente, un placer Y nada Nos vemos en otro día con más y mejor Nos vemos ¡Adiós!